Buenas tardes, mi nombre es Antonio Lidueña, profesor Diego, y vamos a leer la noche bocarría. A la mitad del largo, Zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró al salir a la calle. Y a sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez y llegaría con tiempo sobrado. A donde iba el sol se filtraba entre lo sobrado de los edificios altos del centro y el parque para sí mismo. Deja de pensar en los siniestros, el rosa, el blanco. Y lo sería de los comercios con brillantes vitrinas de la calle. Centra ahora estaba en la parte más agradable del proyecto, del verdadero paseo. Una calle larga bordeada de árboles con poco tráfico. Y amplían villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por sectores bajos. Quizás algo distraído estaba el muchacho. Quizás algo distraído centered en la parte máskal. Quizás algo distraído Quizás algo distraído